ATS es una compañía con una trayectoria de más de 35 años en el mercado. Compañía de tecnología y seguridad enfocada a la gestión documental. La información es como el cerebro a los seres humanos en las organizaciones. Y a través de los años, cientos de compañías han entregado a nuestro cuidado esa memoria institucional. Los documentos críticos, los que le dan la razón de existir a las empresas y los que garantizan la continuidad de sus negocios. Y en eso nos hemos vuelto expertos porque realmente crecemos con la experiencia del cliente, los requerimientos del cliente y en satisfacer más allá de las necesidades que ellos tienen. Desde el año 2013-2014 empezamos a revisar nuestro software y evidenciamos que realmente no cumplía las expectativas que la vanguardia requería. Investigamos incluso con los partners que teníamos, pero ninguno reunía lo que necesitábamos a nivel de core de negocio, que era gestión documental. Nosotros no nos habíamos enfocado en buscar qué estaba faltando que hiciera una diferencia en la organización. El mercado requería tres cosas fundamentales. Uno, seguridad en el manejo de su información. Dos, que realmente la información se pudiera compartir en todos los niveles y se integrara con otras plataformas. Y tres, que realmente fuera un proceso en la nube, un proceso que pudiera tener accesibilidad en cualquier lugar del mundo. Y eso lo encontramos en NetSuite. Cuando conocimos a NetSuite, identificamos algo muy puntual y era que NetSuite nos permitía hacer los Custom Records, que era lo que otros software no tenían. Podíamos trasladar todo lo que teníamos en el software anterior y montarlo y colocarlo de manera customizada, personalizada. Cada vez que un cliente venía con sus propias estructuras tecnológicas, bases de datos, no eran compatibles con nuestro sistema. Hoy en día, el cliente nos entrega millones de datos, imágenes y demás, y todo entra a NetSuite sin ningún trabajo mayor que el de integración. Dentro de la implementación, lo que mejoró para nosotros es que logramos implementar cuatro líneas de producción exactas donde logramos identificar flujos de procesos desde el principio al fin de recibida información, las cajas, los documentos, la digitalización y la organización en la bodega. Creamos dos grandes módulos. Un módulo de gestión documental para administrar, crear, causar toda la información. Y una suite de gestión documental donde el cliente accesa en cualquier lugar del mundo. Realmente lo que me apasiona de este trabajo es que podemos tener una sinergia entre lo físico, lo manual, lo palpable de los documentos con la tecnología que logra que los clientes vean su información en línea. Algo en lo que estamos realmente comprometidos es a tener un software global, que esta herramienta que nosotros diseñamos y creamos aquí en Colombia pueda expandirse al resto del mundo como un producto llave en mano donde la gente lo recibe, accesa a NetSuite, inmediatamente tiene su módulo de gestión documental, procesa su información. Ahora queremos ir al resto del mundo con esta herramienta. ¡Gracias!